Y sí, un poco como lo decías, después de la rendición de cuentas, se dieron algunas alocuciones del Intendente que realmente agraviaron y voy a repudiar personalmente, como integrante de bloque y especialmente solidarizándome con mi compañera Vanessa Spadone, el altísimo grado de agresividad de las verborrágicas expresiones del Intendente hacia nuestras personas. Porque la verdad que cuando creíamos que estábamos en el siglo XXI transitando nuevas formas de hacer política, como el mismo Intendente las expresaba, con diálogo, con pluralismo, vemos que ocurre todo lo contrario, estamos volviendo a viejos métodos del siglo XIX con autoritarismo que ya creíamos que habían desaparecido. Entonces, primero quiero hacer este repudio de esa manera y en segundo término quiero hacerlo refrendando el repudio de una manera institucional, como legislativo, como legislador y como integrante de un cuerpo como es el de Honorable Consejo Deliberante que nos ha permitido y nos permite mantener la democracia que tanto nos costó conseguir como herramienta de este sistema político que tenemos y que debemos respetar. Y cuando hablo de herramientas también me remito a las rendiciones de cuentas, que es una herramienta que nos ha dado la democracia y nos permite controlar y nos permite monitorear las gestiones, las cuentas y las acciones del Poder Ejecutivo. Porque somos pares, los legisladores y el Ejecutivo, o el titular del Ejecutivo, el Intendente Alessandro, somos pares políticos y pares institucionales. Entonces, como mínimo, nos debemos respeto. Y si al Intendente no le gusta que nosotros le monitoreemos las gestiones, que no nos tome como enemigos, porque nosotros no somos enemigos ni somos adversarios, somos oposición. La gente de Salto nos puso a nosotros para ser legisladores y por una situación de números somos minoría y somos oposición, y al señor Intendente lo puso para que gestione. Entonces, cada uno debe cumplir su rol y cada cual debe estar en sus funciones, sin agredir al prójimo. Porque esto no nos conduce a nada, porque no es cierto que nosotros agredimos y no es cierto que nosotros estamos poniendo palos en la rueda y destruyendo porque no vinimos para eso. Jamás ni mi compañera ni yo hemos agredido a ninguna de las personas que están dentro del Ejecutivo cumpliendo su función y mucho menos a la figura del señor Intendente Municipal Alessandro. Y con respecto a las funciones del Ejecutivo, quiero decir también que otra de las cosas que dijo el Intendente, que somos livianitos y que vamos 15 minutos por día, nosotros podemos dar fe y certificar que somos uno de los pocos concejales que vamos todos los días al Consejo Deliberante. Y también podemos certificar de nuestras asistencias a las sesiones y a las comisiones. Cosa que no todos los concejales pueden hacer. Pero eso no me importa a mí.